Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando, sonando para todo el país, la cumbia hermana ¿Por qué te vas? Dímelo más, tú sabes que sin ti ya nadie soy Yo quisiera decirte cuánto te amo, pero ya no puedo Amigos seremos, así tú lo quieres, aunque me duela, aunque por dentro me queme Parece mentira, pero así es la vida, aunque me duela, aunque por dentro me queme Si decides cambiar, yo aquí estaré, esperándote, recordándote Quédale como tú desde aquí ya ves, simplemente nena, quiero volverte a ver Porque te extraño, te extraño, en donde estés conmigo me hace daño Te extraño, te extraño, pasan los días todavía te sigo esperando Te gusta, te gusta lo sin sol, con las manos pa' delante Y somos la piedra urbana ¿Por qué te vas? Dímelo más, tú sabes que sin ti ya nadie soy Yo quisiera decirte cuánto te amo, pero ya no puedo Amigos seremos, así tú lo quieres, aunque me duela, aunque por dentro me queme Parece mentira, pero así es la vida, aunque me duela, aunque por dentro me queme Si decides cambiar, yo aquí estaré, esperándote, recordándote Quédale como tú desde aquí ya ves, simplemente nena, quiero volverte a ver Porque te extraño, te extraño, en donde estés conmigo me hace daño Te extraño, te extraño, pasan los días todavía te sigo esperando Te extraño, te extraño, pasan los días todavía te sigo esperando